Hola muchachos de la tercera serie, vamos a grabar hoy la clase del día 19 de junio para hablar del artículo neutro, lo. Es para aprender un poquito más sobre el vocabulario, sobre algunas reglas, como escribir algunas frases que utilizan ese artículo que es un poquito diferente de los artículos que ustedes aprendieron allá en primera serie, ¿está bien? Que son los artículos definidos o indefinidos, determinantes e indeterminantes. Entonces vamos a aprender un poquito sobre el neutro, ¿está bien? A ver, vamos a hacer un contexto. Aquí hay una frase para contextualizar mejor para ustedes la diferencia entre el artículo definido para lo que vamos a ver que es el artículo neutro, ¿está bien? A su lado es el mar y a su lado es el cielo. A su lado es el mar, a su lado es el cielo. Entonces acá ellos hacen una broma con las palabras a su lado y a su lado. Antes del sustantivo mar hay el artículo definido el artículo definido el y antes del cielo también el artículo el. A ver, otra frase. Ahora sí, utilizando el artículo neutro lo. Lo imposible solo existe en tu mente. Acción poética. Lo imposible. ¿Por qué yo no digo el imposible? Imposible. Imposible es una palabra que no es sustantivo. Entonces lo yo utilizo adelante de las palabras que son neutras. O imposible solo existe en tu mente. Entonces vamos a aprender un poquito de esta regla. ¿Cuándo yo utilizo él? ¿Cuándo yo utilizo lo? ¿Por qué yo utilizo él? ¿Y por qué yo utilizo lo? ¿Está bien? A ver. Bien chicos, ¿Cuál es el concepto de lo y de él? Lo es un artículo neutro y nunca acompaña sustantivo. Él es un artículo definido masculino que acompaña sustantivos. Entonces el secreto de ustedes identificar cuándo se utiliza él y cuándo se utiliza lo es saber cuándo la palabra es sustantivo y cuándo la palabra no es un sustantivo. Entonces él solo para sustantivo significa u. Lo también significa u. Pero lo solo se utiliza delante de palabras que no son sustantivo. A ver otros conceptos. Usos del artículo neutro lo. Lo se utiliza junto con adjetivo. La función es generalizar los conceptos. Equivale es lo a la cosa o las las cosas, la parte o las partes. Entonces ahí si yo pudiera sustituir ese lo por la cosa o la parte y sus plurales, yo utilizo lo. Sendo que él es usado ante adjetivo. Ejemplos. Lo bello. O sea, las cosas, la parte bella. Yo puedo sustituir ahí, las cosas son bellas, ¿no? Hay una parte ahí que es bella de algo. Otra función. Lo más, más de, más sustantivo. Se refiere a un asunto. Alude a una vivienda. ¿Qué es una vivienda? O lugar donde se mora mismo, ¿no? O lugar donde se mora. Equivale el asunto de o la casa de. Ejemplos. ¿Sabes lo de la reunión? O sea, sabe o asunto da reunión? Si lo ahí es sustituido por el asunto. Un otro ejemplo de la casa de. Passe el día en lo de mi tío. O sea, pasei o día en la casa de mi tío. Cuando yo pudiera sustituir, entonces, el lo por el asunto de o la casa de, yo sé que utilizo el lo y no el. Lo más, 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 más. Adjetivo o lo más. Lo más, mejor, peor, único o principal. Entonces, ficaría así. Lo más bonito o lo más mejor, lo más peor, lo más único o lo más principal. Eso tiene una función de dar valor superlativo absoluto a las cosas, ¿sí? Equivale a qué? La, más un adjetivo y más una cosa. Lo mejor es ser feliz. O sea, la cosa mejor es ser feliz. Entonces, ese lo ahí, yo puedo sustituir por la cosa mejor o cualquier otro adjetivo. Y más lo más, ¿no? La cosa más buena, la cosa más fea, la cosa más triste, la cosa peor, ¿no? O la cosa principal. Enfim, mejor adjetivo. Próxima forma aí. De lo más, adjetivo o adverbio. Ele serve para dar valor intensificador às frases. Que que ele equivalente? Muy, mais um adjetivo o adverbio. Exemplo. Essas festas são de lo más luxuosas. Ou seja, esse lo substituído por muy, que significa muito. Essas festas são muito mais luxuosas. Então, eu quero intensificar a frase. Por isso que eu utilizo esse lo antes do mais, tá? E antes desse mais, eu uso lo. Aliás, depois desse mais, eu posso usar um adjetivo ou um adverbio, tá certo? Diferencias de uso de el, artículo masculino, e lo, artículo neutro. O el, como eu falei para vocês, se usa junto com substantivos. El niño, estaba en el teatro. Já o lo, nunca antecede sustantivos. O uso com adjetivos ou preposições de, pressupone um sustantivo já mencionado. Qual sapato te gusta más? El azul. O que que é azul? O sapato. Então, ele é um substantivo também. Só que ele foi mencionado antes. Ele não aparece aí, mas é um substantivo subentendido, tá certo? Por isso, eu utilizei o el. Já o lo, tiene las funciones já mencionadas em el cuadro anterior. Que é aquele lá que eu falei do adjetivo, para vocês, né? Para dar um efeito intensificador nas palavras. Então, esse lo tem todas as funções, quando é usado com adjetivos ou preposição de. Prefiero lo azul. Ou seja, las cosas, né? Azuis. Isto es lo más increíble. Ou seja, isto é a coisa más increíble, né? Mais incrível. Prefiero as coisas azuis. Isto é a coisa mais incrível. Então, se eu utilizo lo antes de adjetivo, ou junto com a preposição de, com aquelas funções que foram citadas aí no no quadrinho anterior. Outras expresións que llevan lo. A lo. Como al estilo de. Vale para modos em que se toma uma actitude. Nombres de platos culinarios. Modos de vestirse e peinarse, por exemplo. Então, ejemplos. Usa el coche com cuidado. No alo bestia. Então, ele usa o carro com muito cuidado. Não igual a um doido. Então, esse alo, ele tem uma equivalência aí de palavras em português que você pode substituir por como. Então, ele usa o carro com cuidado. Não como uma besta. Uma fera, né? Beste aí seria fera. Então, quando eu puder substituir por como. É uma expressão. A lo largo de. Essa expressão, ela pode ser substituída por durante ou pela palavra por. Por exemplo, as de uso. E se me trabalho a lo largo del dia? Fiz o meu trabalho ao longo do dia. Ou durante o dia. Por um período do dia. Então, esse alo largo de. Significa em português a expressão durante ou por um determinado tempo. A lo mejor. Ele é equivalente a quizás ou a tal vez. A lo mejor está llegando mi padre. Quer dizer, meu pai talvez esteja chegando. Ou espero que meu pai esteja chegando. Então, esse quizás e esse tal vez, né? Significa isso. Por lo pronto. Significa até este momento. Hasta este momento. Por lo pronto, hemos recebido 20 postales. Ou seja, até este momento, nós recebemos 20 postais. Por lo tanto. Significa em consequência. No has traído los documentos. Por lo tanto, no viajarás. Então, você não trouxe os documentos. Por consequência disso, você não vai viajar. O exemplo anterior. Até o momento, temos recebido 20 postais. Então, por lo pronto tem esse significado. E por lo tanto, também tem esse significado de inconsequência. Por lo visto. Significa aí essa expressão. Segundo parece ou se sabe. Ou seja, pelo que se sabe, você não fez as tarefas. Segundo parece, você não fez as tarefas. Então, expressão. Por lo visto. Significa, segundo parece, se sabe. O segundo, ao acho, né? De lo contrario significa, senão. Ou em espanhol, senão. Entrega los documentos. De lo contrario, no entras. Então, entrega os documentos. Se não, né? Você não entra. Então, quais são as expressões que llevan lo? A lo largo de, a lo mejor, por lo pronto, por lo tanto, por lo visto e de lo contrario. Significa essas coisas aí. Durante, talvez, até o momento, em consequência, eu acho ou senão. Aqui, em essas atividades, há exercícios para que vocês pongam o artículo neutro ou o artículo definido. Aqui, já tenho algumas palavras. Além dessas palavras que são adjetivas, eu preciso colocar o artigo neutro lo antes delas. Caso a frase peça um artigo neutro e não um artigo definido. De todos los atletas que correm, aquel es... Aí, eu tenho que colocar lo ou el bueno, o mais inteligente, o mejor, o único, o más importante, o menor, o más rápido, o más divertido. De todos. Que vocês acham que cabe aí. Eles não se repetem. Tengo tres hermanos. O caso, Ricardo é... Ricardo é... Ricardo é... O Ricardo é... É... O Ricardo é... Bueno, é... O... O mais inteligente, o melhor, o único, o... O mais importante, o menor, o mais rápido. Vocês que têm que identificar, certo? Letra C, eso es, que puedo hacer, eso es, que puedo hacer, lo o el, más un de estos adjetivos, ok, en este espacio que está en blanco. Letra D, en estas situaciones es mantener la calma y la concentración, en estas situaciones es mantener la calma y la concentración. Letra E, entre todos los alumnos de la secundaria, Víctor es, letra F, el señor Xavier es, que se queja del nuevo color del edificio, el señor Xavier es, que se queja del nuevo color del edificio, el señor Xavier es, que se queja del nuevo color del edificio. Letra G, que falta en el gazpacho, es la sal, lo que falta en este cocido es el sal. André es del grupo, André es del grupo. De hablar varias lenguas, es que puedo conseguir un buen empleo. De hablar varias lenguas, es que puedo conseguir un buen empleo. Entonces, lo o el. Lembre-se que existen las expresiones, lembre-se del uso del lo, cuando que yo utilizo lo, ¿verifiquen ahí en las páginas anteriores, en las tabelas, las sustituciones que yo puedo hacer también, para que se identifiquen si está correcto o si no está correcto, ok. Próxima actividad. Número 2. Entre los artículos lo y él, subraya la opción adecuada para cada oración. Entonces, para que se sublinara cuál es de los dos que completa mejor las frases. Letra A. ¿Le has dicho a tu padre lo o él del testamento? Letra B. Lo más importante o el más importante es que salga lo más pronto del hospital. Letra C. Guillermo Páramo es el o lo mejor nadador del equipo verde. Guillermo es el o mejor nadador del equipo verde. Ya te contaré el o lo de ayer. Ya vamos a contar el de ontem. Letra E. No sabes el o lo bien que habla Ana francés. Se no sabe o cuánto que Ana fala bien francés. Letra F. Pasamos mucho tiempo hablando sobre el o lo de Aura. Pasamos mucho tiempo hablando sobre la vida de Aura, sobre las cosas de Aura. Letra G. Letra G. Un libro es el o lo mejor regalo que se puede dar a los niños. Un libro es el mejor presente que se puede dar a las crianças. Letra G. Mira lo o el inteligente que es esa chica. Veja o cuán inteligente es esa menina. Lo o el. Muchachos, pueden notar que esta clase es una clase corta, que es fácil de identificar. El contenido es un repaso del vocabulario que ustedes ya conocen. Entonces, es algo bien simple. Existe en la lista que fue enviada a ustedes la materia para que ustedes tengan en el cuaderno, para que ustedes aprendan más. Hagan los ejercicios, respondan en el cuaderno y saquen las dudas cuando necesariamente en el Whatsapp. Espero que ustedes tengan compreendido. Entonces, repassando lo, yo utilizo antes de palabras que no son sustantivas y el, yo utilizo como sustantivos. Y ustedes tienen que saber cuál es el sentido del lo. Por qué palabras pueden, ese lo puede ser sustituido? Qual es el contexto de ese lo? Cuando yo puedo usar el sentido de expresión que puede ser sustituido? Y que palabras yo puedo sustituir por ese lo? Entonces, cuando ustedes aprendan a identificar eso, ustedes saben mejor lo que es lo y lo que es él. ¿Está bien? Muchas gracias y hasta la próxima clase de español. Anoten y tomen nota de todas las dudas. ¿Está bien? Chao, chao. 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 Chao, chao.